Hola yo soy Carbiac, se te agradecería mucho si utilices el código CARBIAC9 con mayúsculas en la tienda de Fortnite para apoyarme. Hola yo soy Carbiac, estamos en un nuevo video en el cual hablaremos sobre el nuevo paquete de skins que llegará a Fortnite, así que empecemos. Y bueno pues hace unos cuantos minutos Fortnite anunció un nuevo paquete de skins que llegará a Fortnite. Comenzado en cada cierto tiempo en la tienda de objetos y pues tanto física como digitalmente se pueden conseguir ciertos paquetes con ciertas temáticas. Usualmente son 3 skins relacionadas con una temática, así que pues bueno veamos que es lo que nos dice en esta ocasión Fortnite. 10 objetos nuevos y mentolados llegarán a Fortnite el 2 de noviembre del 2021 con el paquete de leyendas mentoladas. Aquí hay dos noticias buenas, lo primero es que como saben y como escucharon tendremos un nuevo paquete de leyendas. Sin embargo lo malo es que será hasta el 2 de noviembre que de verdad todavía falta bastante. De hecho este anuncio se me hizo algo extraño ya que pues bueno usualmente Fortnite anuncia las cosas cuando faltan una o dos semanas para salir. Sin embargo en esta ocasión anunció este paquete con mucho tiempo atrás, de hecho meses atrás. Entonces pues la verdad es que no sé muy bien por qué hicieron esto, sin embargo pues bueno sigamos leyendo para ver qué es lo que nos dicen. Seguimos en verano pero igual pueden comenzar a planear con anticipación para obtener aspectos geniales durante esta temporada navideña. A partir del 2 de noviembre del 2021 el paquete de leyendas mentoladas de Fortnite incluirá 10 objetos nuevos, entre ellos 3 novedosas variantes para personajes favoritas de los fans. Atuendos incluidos, los 3 atuendos que traerá este paquete de las leyendas son Aurora Fresca, consigan el botín y compartan fresco, Bombardera Mentolada, el futuro se ve fresco y Oro Eskelementa, Caos Mentolado y una obsesión refrescante. Básicamente estas son las 3 skins que tendremos para este paquete, que sin duda alguna hay que admitirlo, 2 de ellas mínimos son skins bastante usadas. Creo yo que incluso la que más se utiliza es Aurora, entonces pues bueno, como tal este paquete llegará hasta el 2 de noviembre. Sin embargo, pues la verdad es que hay que admitir algo, este paquete la verdad es que se ve bastante bien, son skins que se usan comúnmente. Entonces creo yo que será un paquete bastante vendido principalmente por la Aurora. Ahora, además el paquete de leyendas mentoladas incluye 3 mochilas retro, 3 picos, arponeadores y para variar un papel picante. Y con mil monedas UV adicionales incluidas para obtener algo más para completar su aspecto. Básicamente aquí podemos ver los 10 objetos que nos darán, que son las 3 skins, sus 3 mochilas, sus 3 picos y un papel. Entonces como pueden ver, el paquete la verdad es que estará bastante bien, por el momento no se sabe su precio. Sin embargo, pues bueno, nos podemos hacer una idea de los que ya tenemos en la tienda. El paquete de leyendas mentoladas de Fortnite estará disponible de forma física y digital el mismo día. Consígalo en su tienda de videojuegos favorita o solo compren el contenido directamente en Fortnite. Básicamente estas son las dos opciones que vamos a tener. Tanto pueden comprarlo en alguna tienda en físico, lo que sería la tarjeta con el código canjeable. Como dentro de la misma tienda de Fortnite. Entonces pues bueno, aquí existen las dos posibilidades. Sin embargo, pues desde mi punto de vista la más fácil y sencilla es comprarla directamente en la tienda. Pero en el caso de que no puedas, también estará disponible en físico. Entonces tienes dos opciones si es que quieres conseguir este nuevo paquete. Consigan copias físicas para Play 4 y 5, las consolas Xbox Series y Nintendo Switch. Las copias digitales están disponibles en donde quiera que se pueda jugar Fortnite. Estén atentos para echarle un vistazo próximamente. Hasta entonces no pierdan su escarcha. Básicamente esto es todo lo que nos trae este anuncio de este nuevo paquete. Como digo, se me hizo algo raro como tal lo que sería el paquete. Ya que usualmente Fortnite no anuncia cosas con tanta anticipación. Sin embargo, pues tal vez ellos lo consideran este paquete como algo especial o algo diferente a lo que hemos visto. Y desde mi punto de vista sí, creo yo que trae skins bastante buenas. Creo yo que sin duda alguna va a valer bastante la pena. Como digo, principalmente por Aurora, que es una de las skins que por lo menos yo más veo dentro de Fortnite. Entonces pues bueno, ya iremos viendo cómo es que se dará este paquete de skins. De hecho también la temática, pues verdad, la verdad es que me gusta bastante. De hecho ya han sacado algunas skins con esta temática y son skins bastante utilizadas. Entonces creo yo que en esta ocasión Fortnite acertó bastante bien en lo que sería este paquete. Así que ya saben, si ustedes lo quieren conseguir, estará disponible a partir del 2 de noviembre. Tanto en tiendas físicas como en tiendas digitales. Y bueno, pues esto fue todo por el video. Si te gustó, te agradecería mucho que dejaras tu like y te suscribieras. Nos vemos en el próximo video.